Hola, soy Alexandra Sarmiento y hoy les quiero contar por qué decidí estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Lima. A mí siempre me han gustado los números y tengo la suerte que tengo una mamá y una hermana arquitecta. Mi hermana en ese entonces todavía estudiaba y ya los profesores le hablaban de la apertura de la carrera y su enfoque innovador, sobre todo en el rubro de gestión, que es la forma en cómo se hacen las cosas. A mí este último punto me encantó y fue el determinante para mi elección. Hola, yo soy Álvaro Bazán y también soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Lima. Yo también de pequeño tenía bastante predisposición a la matemática y a la física, así que tenía claro que iba a estudiar Ingeniería Civil, Mecánica o Industrial. Sin embargo, me terminé orientando la carrera de Ingeniería Civil porque siempre tuve una pasión por la construcción y tenía familiares que también estaban en el rubro, pero fue realmente dentro de la carrera donde conocí los nuevos enfoques de gestión que realmente me enamoré de ellos. Pero creo que el Ingeniero de Media podría explicar mucho mejor sobre estos enfoques que tenemos en nuestra carrera. Muchas gracias Álvaro por la introducción. Implementamos en la carrera de Ingeniería Civil un enfoque muy moderno para la gestión colaborativa de proyectos, que consiste en involucrar los ingenieros civiles, los arquitectos, los constructores, los proveedores de materiales, para la construcción de un proyecto más optimizado y más eficiente para el uso de las personas. Durante esta construcción que hacemos bajo este ambiente colaborativo usamos herramientas de realidad virtual, herramientas de realidad aumentada, entre otras metodologías muy modernas para la obtención del mejor proyecto. Pero más allá de la parte formal de la carrera, he construido muy buenas amistades y recuerdos. Como por ejemplo, recuerdo que antes de un examen siempre iba al laboratorio de simulaciones porque sabía que iba a encontrar a alguien con quien estudiar. Y si por ejemplo yo no entendía algo, me explicaban y si yo lo sabía mejor, yo lo enseñaba. Y esto de alguna manera me hacía sentir menos sola, menos nerviosa y mucho más acompañada para dar el examen. Que es verdad, el laboratorio de simulaciones era como el búnker de civiles. Tú podías ir y te encontrabas un montón de gente. Y además no solo eso, no solo para estudiar, había lugares para descansar, había mesas. Tú podías también utilizarlo como lugar para conocer a más de tus amigos, quedar para un plan. Y esto reforzaba completamente el sentimiento de grupo que teníamos como promoción de la carrera. Pero Álvaro, no solo hemos construido amistades entre nosotros, sino también con los profesores. Por ejemplo, ¿te acuerdas que estábamos súper asustados por el curso de mecánica de suelos y el profesor nos regaló una asesoría extra en el laboratorio de geotecnia? Y el laboratorio se llenó por completo. Es verdad, ese día justo el laboratorio se llenó. Y no solo ahí los profesores nos apoyan, sino en la facultad en general es un trato bastante cercano con los profesores. Los profesores están siempre disponibles en los laboratorios para ayudarnos en investigaciones, jóvenes, en los cursos, ¿no? Como mencionaba, es una relación bastante cercana y tú puedes contactar con ellos si siempre están dispuestos a ayudarte. Sí, pues, ¿te acuerdas que fue justo en ese laboratorio que realizamos nuestra investigación y los profesores nos asesoraban? Y ganamos la expo investigación. Sí, sí me acuerdo. Esa investigación fue el resultado de un ciclo de trabajo, ¿no? Y, nada, nos pusieron, nos premiaron y lo pusieron hasta una publicación en Facebook, ¿no? Algo que le agradezco a la universidad es que siempre nos brindó herramientas para crecer académicamente, como por ejemplo estos convenios con otras universidades. Pero, ingeniero, ¿por qué no mejor usted habla de esto? La carrera de ingeniería civil promueve mucho lo que es la colaboración internacional. Y uno de los principales convenios que tenemos es con la Universidad de Stanford. Este convenio nos permite conocer lo último que tenemos en tecnologías y metodologías aplicadas en la industria de la construcción. Además de eso, nos brinda la posibilidad de que nuestros alumnos asistan a programas de pregrado y posgrado en la universidad. Y uno de los ejemplos que tenemos ahora es que tenemos un grupo de 9 alumnos asistiendo a un programa de maestría relacionado a la robótica, conociendo lo que tenemos de más modernos en esta industria para la otimización y producción de proyectos. Sí, muchas gracias, ingeniero Hermida, porque gracias a estas colaboraciones hemos tenido oportunidad de estar en contacto con especialistas de renombre a nivel nacional e internacional. Y ahora tengo un networking que nunca hubiera pensado tener estando en la universidad. Y esto yo sé que nos va a beneficiar muchísimo a la hora de que entremos a buscar oportunidades laborales. Después de hablar de todo esto, me doy cuenta de que haber estudiado la Universidad de Lima Ingeniería Civil fue la mejor decisión que tomé. Gracias. Gracias por ver el video